Me voy a enloquecer y voy a partir ese play. Voy a hacerlo, voy a destruirlo. Ay, no, mira, ustedes me tienen... Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Mariana y sean bienvenidos a mi canal. ¡Con nueva intro! Chicos, espero que les haya gustado esa intro. Quedó muy... Bueno, a mí me gusta mucho, quedó muy bonito. Yo tengo que agradecerle obviamente a Panda, a mi hermano, a Valeria que estuvieron ahí en el momento del trascambre, a la edición, a Yamit que me grabó, a mi amor, toda la gente implicada, a Manuel por hacerme la canción, mi hermano. O sea, yo creo que fue un trabajo en equipo y yo sé que a ustedes les gustó. Yo sé que a ustedes... Bueno, no sé si les gustó porque en estos momentos... O sea, no, no, no he visto su reacción, ¿entiendes? Lo sabré cuando lea los comentarios y me digan Ay, no, Mariana, ¿sabes qué? Me gustó más la otra intro, qué sé yo. No, no, yo voy a tener esperanza de que les gustó esta porque siento que le hice mucho cariño igual. Siempre vamos a estar renovando, mi amor. Siempre vamos a estar cambiando todo, refrescando imagen, banner, foto de perfil, todo, ¿ok? Y en este canal tenemos que estar renovando. Ya teníamos tiempo ya que no hacíamos una renovación tan grande. Bueno, chicos, en fin, el día de hoy estoy aquí en la casa de Yola Aventuras y los chicos están jugando fútbol. O sea, que no están aquí en la casa. Creo que debe haber uno o dos por ahí arriba que se quedaron, que no les gusta jugar fútbol. Pero la mayoría están jugando fútbol. ¿Y saben qué hacen después de que lleguen fútbol? Juegan fútbol. Sí, aunque ustedes no lo crean, siguen jugando fútbol en el play. Y si hubiese fútbol, ven más fútbol. Y la verdad que eso a mí me tiene un poco harto. Porque en vez de llegar a jugar fútbol, de que, bueno, chévere, están haciendo deporte, la pasaron increíble, llegan y se ponen a ver una película o algo donde yo me siento identificada y yo pueda disfrutar esos momentos con ellos, no. Ellos agarran y se ponen a jugar FIFA. Y yo me quedo así como que, ¿y yo qué hago? O sea, yo cuando estoy aquí me aburro y yo se me voy a ir a mi casa, me voy a mi casa. Porque aquí lo que hacen es ver fútbol, ver a fútbol, oír fútbol, comer fútbol, tomar fútbol. Estoy cansada, mi amor. Entonces, lo que voy a hacer el día de hoy es que me voy a enloquecer. Me voy a enloquecer y voy a partir ese play en mil pedazos. Así como lo hacen. ¿Me cansé? Yo no quiero ya, de verdad, ver cómo pierden su vida, su tiempo, su voz. Gritando goles y goles y goles y goles y goles. No, yo voy a hacer lo que una mujer tiene que hacer. Destruir a su máximo enemigo. ¿Cuál es el máximo enemigo? Este aparato. Ese aparato que está allá es mi máximo enemigo. No hace que yo comparta con los muchachos que tengan una conversación. No, yo lo que quiero es fútbol, fútbol, fútbol. Entonces, bueno, voy a hacerlo. Voy a hacerlo, voy a destruirlo. Ah, pero ustedes creían que yo iba a romper el play, ¿de verdad? No tengo corazón para hacerles eso. Muchachos, además que cuesta su buena platica y no quiero estar pagando cosas tan caras. Nada más por hacer una broma. No, a ver, ustedes saben, yo lo sé. No queremos hacer eso, ¿verdad? No lo queremos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a llamar a Caro, que es la que todo lo puede hacer en un momentico. Igual el payaso loco. Ellos consiguen las cosas en un segundo. Entonces, le voy a poner el reto a ver si puede hacerme una réplica del play. Yo sé que me va a decir que sí. Entonces, cuéntame, ¿puedes o no puedes? Bueno, pues de poder sí se puede. Eso me huele a que tú estás tramando algo. Bueno, dale, voy a ver. Ya tú me conoces. Y todo eso yo te resuelvo. Ok. Ya tú me conoces. Si ya me conoces, ¿por qué te pones a estar diciéndome que no? Dale, Ami. Dale. Ok. Porque me demoro por ahí unas cuatro horas, cinco horas, y yo te entrego eso. Perfecto. Nos vemos entonces más tarde. Te mando un besote. Mándame un beso. Eso. Eso no es para mí, eso es para mis niñitos. Adiós. Bueno, muchos besos, muchos besos. Chao, Ami. Adiós. Adiós. Muy bien, entonces voy a dejar que Caro trabaje en eso. Ella me va a avisar cuando tenga la réplica hecha. Y nos vemos en un rato, ¿ven? Una eternidad más tarde. Ok, chicos. Han pasado muchas horas. Los muchachos tienen como seis horas jugando fútbol. Ellos de verdad que exageran. Yo no entiendo cómo ellos pueden jugar tanto. O sea, ellos se van literal todo el día. Yo creo que ellos como que se turnan, no sé, juegan, hablan, comen, vuelven a jugar, se duermen, descansan. Oye, porque es una cosa, una cosa que yo me quedo loca, de verdad, tanto tiempo jugando. A veces me dicen, Mariana, ¿quieres venir a ver cómo jugamos? Y yo, ¿tú crees que yo voy a estar ahí, así sea, tres horas viéndolo jugar? No, mi amor, de verdad que no. Bueno, esperemos que Caro me diga. Listo, chicos. Tenemos ya la réplica. Aquí se las voy a enseñar. Acompáñenme para que vean. Miren, ya aquí puse la réplica al lado del original. Y miren, miren que sí se parece. Miren que queda espectacular. Es espectacular, Caro hizo un excelente trabajo, de verdad que sí. O sea, obviamente, si tú lo ves de cerca, tiene como su detalle. Obviamente, tú sabes que esto es fingido, mi amor, que esto es fake. Esto no es un PlayStation, mi amor, de verdad. Pero de lejitos, perfecto. Los chicos ya deberían estar por llegar. No sé por qué estoy hablando así, porque ellos siempre llegan como a las 11 del fútbol. Entonces, porque si pudieran alquilar la cancha por más tiempo, ellos obviamente durarían ahí hasta las 3 de la mañana. Pero como les dicen, señores, trabajamos hasta las 11. Bueno, ellos se vienen y la cancha queda cerca. Entonces, lo que voy a hacer ya es esconder las cámaras. ¿A dónde las pondré? Y Dios mío, ojalá que por favor hoy sí sea el día donde vienen y juegan fútbol de nuevo. Y no es que vayan a venir hoy y van a querer comer, hacer té y hacer una torta. Ojalá se van a dormir, ¿no? Yo tengo la esperanza de que van a salir, porque es que siempre lo hacen, siempre hacen exactamente lo mismo. Siempre hacen exactamente lo mismo que me escribieron. Ok, estoy, voy con la cámara. Ok, estoy, voy con la cámara. ¿Otra vez? No, vamos a jugar en la vida real, FIFA. ¿Pero no van a jugar fútbol? Si, en el dos para uno. ¿Se van a jugar fútbol? Bueno, nosotros jugamos fútbol, ya vino. Así es la vida. Está atravesado ahí en la rama. ¿Está llevado a FIFA de nuevo? Sí, me gustaría decirte que soy bueno, pero no. Ay, no, mira, usted me quiere... ¡Oye, ¿qué te pasa? ¡Ey, Mariano! ¿Qué te pasa? ¡Para esta! Todo el tiempo jugaste a FIFA. Tú se le pongo a compartir conmigo como una persona normal que llega a la casa, se pone en una película o algo. ¿Qué tú tienes? ¿Estás loca? ¿Por qué? Y nosotros jugamos ahí todos los días prácticamente. ¿Por qué no pasa vaina, Barbie? ¿Qué es eso? Pero no tiene nada. ¿Se asustaron? ¿Ah? ¡Qué loca! Mira, lo primero que le sirve de lección, lo primero que le sirve de lección, que es ahora que le voy a hacer play verdadero y jugarlo a FIFA todos los días. Se lo estoy sentiendo de ya. ¿Jugar FIFA chévere? ¿Qué es esto? Vaya, vaya a estudiar, vaya a hacer una torta o veamos una película o comparte conmigo. ¿Era muy triste eso? Sí. ¿Qué es esto? ¿Para qué no tiene nada? Sí, ahora sí se le desa... el tornillo, el último tornillo. ¡Ay, que tú vas a quitar! No, y aparte, o sea, nos preguntan súper normal, ¿cómo les fue y después tira el texto? Yo de verdad voy a hacer una queja pública aquí, mira, yo estoy casada y dice, vale, no va a fútbol, ve a fútbol, juega el fútbol, tome fútbol, ve a fútbol, todo a fútbol. Ok, ¿quieres que pase más tiempo contigo? Quiero compartir la familia otra vez, quiero... pasemos... Chicos, la verdad es que miren, o sea, por eso terminé la broma rápido, porque no le puedo exigir mucho a Karo, que hizo su máximo esfuerzo en muy poquito tiempo, literal, lo hizo en menos de tres horas. Entonces, así se veía mucho, entonces por eso dije, bueno, voy a decirles, ya que es una broma, porque se van a dar cuenta ellas mismas que no hay nada dentro del play. Estoy enfocada, me vine corriendo y me traje esto. Bueno, eso, que terminé la broma rápido, porque vi que no tenía nada dentro, entonces obviamente iban a decir, Mariana, una broma. Ay, chicos, si les gustó esta broma, por favor, vayan y denle me gustan las fotos de Karo, díganle que la aman, que es lo mejor, porque ella se esforzó mucho haciendo ese play. Que lo destruí literal en un segundo. Y Platanito está en todos lados, vale, se escucha en el pulso, se escucha abajo, se escucha en la puerta, se escucha en todos lados, ese perro me persigue, está obsesionado conmigo. Ah, estaba grabando, perdón. Yo pensaba que era Platanito, yo dije, bueno, aprendí a tocar la puerta. Bueno, chicos, si les gustó esta broma, recuerda darle like, suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video, mi amor, obviamente. Por aquí nos vemos muy pronto, pero mientras tanto, los espero en mi Instagram, TikTok, Twitter, Facebook. En todos lados que estoy, mi amor, soy como... Como un monopolio, como el pimiento. Los amo, disfruten este nuevo outro. Chao. Mmm... Adiós. ¡Suscríbete al canal!